Las mujeres no preguntan, ahora es profesora de Carnegie Mellon, estuvo en la Universidad de Harvard, pero ¿cuáles son los puntos que tenemos que ver? Cuando negocias tienes miedo a preguntar, es una de las partes, pero eso nos pasa a todos, entonces empecemos a pensar, ¿por qué tenemos miedo? ¿Cuáles son esos puntos? Es clave que empecemos realmente a darnos cuenta, si me da miedo y por qué me da miedo, y cómo yo puedo superar ese miedo. Pensamos que, porque eres mujer, todo está en tu contra, cosas que habla el libro, que nos muestra el libro, de cómo estas cosas no son así. Y vamos a ver un estudio de MBAs, ¿no? Que es lo que hizo Linda acá en la Universidad de Carnegie Mellon, donde ella descubre algo interesantísimo, ¿no? Y de ahí parte muchas cosas, y de ahí saca los números, pero fundamentalmente vamos a ir discutiendo, porque quiero que la comunidad nuestra se despierte de que hay problemas en eso, de que tenemos que seguir. Yo hice una nota sobre Linda, y escribí un artículo, se publicó en Argentina, y enseguida nomás tuve crítica de gente, que no, que vos no entendés, que vos no tuviste hijos, nada. Por favor, esto no es una crítica a la mujer, esto no es una crítica. Por favor, quiero que en esto estemos todos de acuerdo. Acá no estamos para criticar a nadie, no venimos acá a criticar a la mujer. Estamos diciendo que a través de estudios se muestra que, como ser, por ejemplo, el latino acá en Estados Unidos pide menos que un latino pidiendo en Latinoamérica. Y vamos a ver por qué, ¿no? O sea, hay situaciones en las que vos podés estar en este momento negociando con alguien que no estás pidiendo lo que podrías estar pidiendo, o lo que te merecerías. Y al tener ese problema, no estás negociando efectivamente. A mí me interesa muchísimo. Yo saqué toda una parte que había puesto en mi libro, en Nunca temas negociar. Había puesto toda una parte y la tuvimos que sacar porque mucha gente la toma como, ¡Oh, no! Pero, ¡oh, está hablando mal de la mujer! No, para nada. Estamos haciendo un estudio, el estudio está muy bien hecho y es justamente de que los números nos muestran que hay un porcentaje mayor en el hombre que en la mujer. Entonces, eso ha traído una serie de estudios que nos ayudan, nos ayuda a ver. La parte cultural también afecta esto. Entonces, cuando ustedes lo miren, mírenlo como, ¿cómo puedo crecer yo? ¿Cómo puedo entender yo? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de qué puedo hacer para negociar mejor, para actuar mejor, ¿no? Para tener el coraje de pedir. Y eso es una de las cosas que, por ahí no nos damos cuenta y que tenemos miedo de ir al enfrentamiento. Pero vamos a ir viendo, ¿no? Uno tiene miedo y empezamos a dudar ahí y vamos a ver el estudio este. Lo más importante, acuérdense, lo más importante es que veamos los puntos generales y que podamos charlar y que ustedes puedan interactuar entre ustedes. Vamos a tener unos 15 minutos y tratamos de reducir la charla para eso, para que ustedes tengan esa charla. También tenemos abierto el curso de preparación. Hoy estuvimos trabajando, así que les voy a comentar para que mucha gente esté interesado en el curso. Así que eso les voy a comentar. Entonces, sientes que no estás ganando, ¿no? Y nos pasa, dicen que no estás ganando. ¿Quién es la persona? Esta es Linda. Linda fue profesora de Harvard y ahora está en la Universidad de Carnegie Mellon. El marido también está en la Universidad de Carnegie Mellon. Y esta es Sara, ¿no? Pero bueno, la idea principal del libro. Las mujeres pueden ser víctimas, ¿no? Víctimas de fuerzas externas. También pueden sufrir su propia incapacidad, falta de voluntad o aversión a negociar. Fundamentalmente, cuando uno lee, cuando uno se empieza a dar cuenta, con toda la experiencia que tengo, una de las cosas que se nota, la mujer es una persona que en la comunidad da más. La mujer es una persona que, si vos tenés un millón de dólares, es mejor que se lo des a una mujer que a un varón. Porque la mujer lo va a invertir en la comunidad. El varón o el hombre lo va a invertir, pero está estudiado. Melissa Gates se dedica exclusivamente a tratar de invertir, de fomentar proyectos de mujeres, porque la mujer da mucho más. Bueno, hay varias personas filantrópicas que se dan cuenta de que la mujer... Entonces, ¿cómo afecta esto? Cuando la mujer negocia para ella, trata de bajar la aversión, bajar el conflicto, y trata de buscar más armonía. Entonces, los estudios muestran que si estás en una negociación, la mujer dice, bueno, es tanto. Lo voy a entender que bueno es lo que están ofreciendo. Por otro lado, el mismo estudio muestra que cuando al hombre le dijeron eso, dice, ah, bueno, pero esto, que lo otro. Y el hombre demuestra que negocia cuatro veces más, está más predispuesto a negociar. Y justamente eso, hasta acá, si cortamos ya la charla, podríamos analizar eso, ¿no? De por qué se da ese fenómeno, y por qué, este... Y ojo, ¿no? Que no podemos generalizar. No es bueno generalizar, pero sí podemos ver tendencias. Y esto es lo que marca tendencias. Hay mujeres como Margaret Thatcher, de Inglaterra, la mujer de hierro, una mujer que negociaba todo. Todo, todo, todo. Todo, absolutamente todo. O sea, todo. Todo lo que vos quieras, ella lo negociaba. No había nada. Le decía, si la otra persona es muy bien conocida en Inglaterra por eso. Entonces, hay varios, hay distintos factores. Es muy difícil negociar, es muy difícil generalizar. Pero aprendamos, escuchemos, y veamos que el tema está en que hace 50 años la sociedad nos preparaba para que el hombre salga a trabajar, para que el hombre salga a negociar. No era que la mujer iba a salir. Hace 50, 100 años, ¿no? Estamos invertidos, y ahora las cosas están invirtiendo, las cosas son distintas. Y damos cuenta que los estudios actuales, este estudio no es actual. Este estudio es del, de los, en el 2000, ¿no? El nuevo libro de ella, acá lo tengo, lo miro ya, para, no, es del 2000, del 2008. Entonces, este estudio es del 2004, este estudio, por ahí, el estudio de ella. Y este nuevo es del 2008, donde ella actualiza y pone. Es muy útil, muy, muy útil para todos nosotros ver eso, porque las diferencias culturales también pueden traer que, claro, yo no negocie tanto. Las diferencias, este, por ejemplo, la diferencia en una jerarquía. Si ustedes ponen, la posibilidad de que alguien obtenga un mejor resultado en una jerarquía alta, y va a depender de quién tiene la jerarquía, porque la persona que más jerarquía va a esperar que el otro ceda antes. Entonces, hay, hay esas, esas distintas cosas que se estudió en la Iglesia Católica, que la estudiamos en el Ejército, ¿no? Ahí, pero cuando hay pares, por ahí, la sinergia y los resultados van a ser mejores. ¿Por qué? Porque van a, van a discutir, van a discutir más. En cambio, en la Iglesia Católica, que es muy jerárquica, el Ejército, que es muy jerárquico, vos decís, che, te doy 100, ¿y qué dice el subordinado? Ok, ok, si sos mi jefe, que voy a discutir, o no. Entonces, cosas similares, tendencias similares, yo quiero que ustedes las piensen, para que no nos quedemos estancados en que esto es únicamente con mujeres. Esto es, esto es muy útil que lo veamos, es muy útil que empezamos a despertarnos, empezamos a decir, yo soy igual, yo estoy fallando en eso. Me siguen, me gustaría escuchar algunas preguntas. Quiero que, quiero que, que vean si, si, si entienden esto, el concepto. Este concepto no, no intenta atacar a la mujer. Este concepto trata de ser algo que abra, que abra los ojos de que, este, en este estudio, que ella se dedica, y ahora hay otra persona, de la Universidad de, de Pittsburgh, no Universidad de Canimeno, de Pittsburgh, que ha escrito un libro, este, excelente. O sea, yo, me vendría un par del manuscrito, este, que ya lo vamos a poner todavía, todavía ni siquiera puedo decir, ya va a salir en, 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 en Amazon. Este, así que bueno, este, a ver, déjenme que pongan, no nos olvidemos de, de esa importancia, de que hace 20 años, 15 años, el hombre negociaba cuatro veces más. Eso no quiere decir que ahora esté, ¿no? Pero, pero, ¿por qué estamos diciendo esto? Y porque el sistema no es un sistema discriminatorio. Que, por lo general, ¿qué es lo que decimos? El arquitecto Miguel Gallo dice, ah, sí, porque está discriminando a las mujeres. No, 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 no. No, es porque los hombres piden. Entonces, ella lo que ella estudia es que se da cuenta que la mujer gana menos dinero porque el hombre pide más. El hombre dice, bueno, pero si me das esto, me das esto, otro, que yo tengo una mujer, que tengo esto, que tengo que mantener. Y por ahí la mujer dice, bueno, bárbaro. Entonces, eso es lo que fue, se fue identificando. Que eso es lo importante que nosotros reconezcamos, que nosotros empecemos a ver, ¿no? Esa exigencia. ¿Por qué? ¿Por qué se logra eso? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos donde estamos? Eso es lo interesante de este estudio. No estamos tratando de ver, bueno, la mujer, ¿no es cierto? La mujer gana menos, el hombre más. No, porque hay momentos, acuérdense, hay momentos en que ustedes van a estar negociando donde sienten menor poder, donde sienten que no pueden obtener el poder, donde sienten que no quieren ingresar en zonas de conflicto. Tienen miedo de que se vea como conflicto. Tienen miedo, entonces, esos elementos generan menores resultados. Esos elementos también generan menores resultados para ambos. No solo para las mujeres. Y acá está algo que les pido presten atención. Porque si yo no soy un buen negociador y vos no sos una buena negociadora, no generamos sinergia. ¿Cuál es la sinergia que estamos perdiendo? Porque vos no me dijiste algo que estás necesitando. Cuando yo te pido es cuando voy a obtener las objeciones y muchas veces no se cierran o no se generan mejores acuerdos por la falta de buscar, de desafiar la idea institucional, la idea de que yo traigo lo que traigo y no puede haber más. Entonces, pensemos todo eso porque un buen negociador es una persona que sabe cómo pedir sin afectar, sin afectar la relación. ¿No? Que eso tenemos que buscar. Busquemos eso. En mi libro, dice, el que no pide, no lo obtiene. Ustedes lo vieron en mi libro Nunca temas negociar. Lo explico bien porque una de las cosas más importantes, uno de los descubrimientos más importantes de estos 26 años es que todos los ejecutivos dicen, no, bueno, ¿cómo le pediste? ¿Cómo? No, bueno, en realidad está en el PowerPoint. No, en realidad está en el contrato. No, ¿por qué? No, no. No quise hablar de números. Son todas excusas, ¿cierto? Que yo digo siempre, no son todas excusas de que se achicó, se achicó, son una gallina. ¿No? Tenés que pedir, tenés que, llega un momento de la negociación donde debe ser basta de perder tiempo, vamos al grano, esto, esto, lo otro. ¿Qué te parece? ¿Hay o no? Pero claro, si yo te lo digo así, te puede chocar en muchas buenas formas en que nosotros podemos hablarlo en forma inteligente. La empática y la historia persuasiva que lo pueden obtener, lo pueden sacar de mi libro, nunca, del libro Nunca temas negociados, está, primero vamos a tratar de comprender, siempre, primero trata de comprender, trabaja en la comprensión del otro, no tuya, la tuya está en la preparación, que ahora les voy a mostrar algo que estamos dando todos los martes para la gente que necesita prepararse mejor, para la gente que quiere pedir, que quiere investigar, pero, comprender, planear, ¿qué estamos planeando? La propuesta y el pedir, estoy planeando que la persona sepa, y acá está, el planear, el pedir es clave en toda negociación, por eso, este libro, yo creo que afectó muchísimo y benefició muchísimo, no solo a las mujeres, sino a toda, a toda la ciencia de la negociación, que la negociación es una ciencia y es un arte, es una ciencia porque tenemos conocimiento como esto que nos damos cuenta estadísticamente que estamos haciendo malas cosas, bien, pero también es un arte porque no todos piden de buena forma, yo te digo, che, che, Roy, vamos, cabeza, dame la plata, dame la plata, lo afirma o lo afirma, pero Roy dice, pero qué te pasa, pará, pero yo le puedo decir, Roy, qué te pareció lo que viste, vos considerás que tu empresa va a firmar el contrato, o sea, yo puedo, estoy diciendo lo mismo, pero tengo que ver cómo lo digo, cómo lo trabajo y eso es clave, bueno, Pablo, es normal, sí, bueno, pero no todo el mundo lo sigue, y se van a dar cuenta quiénes de ustedes ha estado en negociaciones y ha visto eso, entonces, las mujeres se ven frenadas, explica el libro, por el miedo, ¿no es cierto?, el miedo a la competencia, a la desaprobación, a la aversión, nos damos cuenta, descubrieron, que esa oposición feroz, esa oposición violenta, no es algo que, ellos son, la mujer está cableada para formar, para ser madre, para formar comunidades, para dar a luz, entonces, por ahí, como la parte esa no conecta muy bien, no quiere decir que todos, obviamente, no quiere decir que todos, pero no conecta muy bien, entonces, eso es, y también nos pasa con otras culturas, también nos pasa cuando somos nuevos en algo, que nosotros venimos y decimos, oh, no, 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 pero lo clave de esto es que tenemos que entender que cuando alguien te ataque, no te hace falta atacar, la negociación no se apaga fuego con fuego, y tenemos que ver esto, tenemos que entender, porque por ahí, con distintas culturas, la mujer, como explica en el libro, en los estudios, y como que ven que si alguien me ataque, yo tengo que atacar para eso, y gracias a Linda, estamos viendo que no, no hace falta eso, que puede haber otras formas de solucionar el problema, ¿no? Que tenemos que ver, que tenemos que, oh, qué interesante lo que me decís, este, mira, este, yo no lo veo así, te interesaría que lo hablemos más, oh, comentame más, por qué te sentís tan mal conmigo, son preguntas, son frases que podemos utilizar para parar el ataque sin que nosotros ataquemos, pues yo puedo decir, si Florencia o Alicia viene y me dice, no, porque vos tenés esto, no, no, esto, el otro, ya, ¿qué te pasa? Pero qué, yo puedo atacar, y esa es la idea, la idea que estamos aprendiendo a tratar de no atacar, en negociación no nos ayuda eso, pero si podemos seguir la charla, si podemos seguir la discusión, si podemos seguir continuar la discusión, ¿no? Silvia, gracias, exacto, ansiedad, impulsiva, perfecto, Silvia, muchas gracias, Silvia está en YouTube, nos hace un comentario. Bueno, para los que no me conocen, soy Pablo Linswine, experto en negociación, tengo un instituto de negociación aquí en Pittsburgh, el libro Nunca temas negociar, estudié, si alguien es curioso, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, de ahí me fui a Inglaterra, a Manchester, ¿no? Y de ahí me vine acá a la Universidad de Harvard, más importante que eso son, bueno, he participado en más de 10.000 negociaciones, acá ven los clientes con los que trabajamos, para los que conocen Córdoba, Grandiet, sé que hay algunos cordobeses acá, sí, van a ver eso, y bueno, estamos en más de 30 países, van a ver, Grandiet se viene con una nueva, extraordinaria novedad en febrero o marzo. Bien, entonces, la mujer gana menos salario, eso es lo que lo demuestra, que los hombres son promovidos menos, con menos frecuencia, y se les ofrece trabajos menos prestigiosos, eso es una realidad hasta hoy en día, lo discutí, lo vi, a esta información, una persona que se dedica, que hace research, y hasta hoy en día es eso, también es gente, en Estados Unidos gente de color, African American, también es, también en Estados Unidos son los latinos, son características de eso, no es únicamente de la mujer, si bien este se comparte, pero es algo interesante que lo veamos y que sepamos, ya seas que sos un latino en España, que sos un latino en Canadá, que sos un latino en ningún lugar, entonces tenemos que analizar, acá en Estados Unidos, tenemos que analizar eso, tenemos que ver, si hay un techo de cristal, si hay un techo en esto que los hombres pasan pero las mujeres no, y yo quiero que ustedes se lo pregunten porque vamos a dividirnos en grupo para analizar eso, para que cada uno de ustedes discuta, ustedes saben que la idea nuestra aquí en el Instituto de Negociación es que tengan un momento, una hora, todas las semanas donde no solo podamos ver temas importantes al momento de negociar, de influir, pero también podamos conocer a otras personas de otras partes del mundo y podamos intercambiar, ¿cómo lo ves? ¿qué es lo que más te interesó? ¿qué aprendiste de esta clase? Ahí lo puso Camila, muchas gracias Camila, ¿qué es lo que más te gustó? ¿qué vas a poner en práctica? Porque de acá saquemos algo, veamos algo, hoy con la gente que estamos en el curso de preparación, sacamos como conclusión que tenemos que empezar a practicar la empatía, hablamos distintas tácticas, distintas cosas y cómo llegamos a la conclusión, pero fue interesante y fue espectacular la charla, que Tomás, no estuviste Tomás, sé que estás ausente Tomás, porque lo acabo de ver a Tomás y no estuvo hoy en la charla, pero después de la charla no se va a tomar, pero bueno, no nos olvidemos de eso, no, yo lo que creo que si de algo nos sirve esto es que el techo, el techo que cada uno de ustedes tiene, es un techo real, es un techo ficticio, es algo que ustedes lo están haciendo, o es algo que las instituciones lo están haciendo, o es algo que el gobierno lo está haciendo, o es una limitación mía cultural, una limitación mía de poder, porque no tengo poder, entonces, ¿cómo puedo obtener más poder? ¿Cómo puedo hacer eso? Muchas de esta información la tienen acá en el canal nuestro, en el YouTube, por favor, háganse miembros del canal de YouTube, porque lo van a ver, y ahí está, por ejemplo, ¿cómo yo puedo obtener mayor poder en una negociación para no sentirme que tengo un techo? Lo puedo conseguir en BATNA, Best Alternative to Negotiary Agreement, cuando ustedes lo busquen, gracias Camila, cuando ustedes lo busquen en BATNA, cuando vayan a ir o busquen en BATNA, van a ver que el BATNA es algo que te da poder, y es algo que muchas veces, en este caso, vos te das cuenta los estudios, es porque la mujer no buscó una alternativa, yo te pregunto, les pregunto a ustedes, están buscando una alternativa, ahí está Carlos, ¿cómo estás Carlos? Carlos estuvo hoy, muy interesante, la charla y los aportes de Carlos, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con Carlos van a verlo, ingeniero brillantísimo, eso es lo bueno de este grupo, que se puede conocer gente de distintas partes del mundo, y bueno, hoy estamos Perú, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, distintas partes del mundo para discutir y para ver perspectivas que otros no ven, porque todo requiere la parte mental nuestra, el mindset de ustedes es clave, esto no lo discutimos para poner menos a nadie, no tratamos de poner menos a nadie, tratamos de discutirlo para que estamos preparando, estamos preparando, Amalia, estás preparando tu mentalidad, estás preparando, te estás, te estás viendo, ¿no? ¿Te gusta competir o no te gusta competir? ¿Cómo ves la negociación? ¿Por qué te sentís que tenés que ir a competir? ¿O no? ¡Eh! La señora Flores está en YouTube, ¿cómo estás? Nos faltaste hoy, hicimos una hora normal. Bien, entonces acá, perdón, acá me pasa esto, la mujer no le gusta competir, eso es una cosa que lo estudió, no le gusta competir en ese, en esa, en la negociación, ¿no? Eso es una de las cosas que se ve en el estudio, que no quiere competir, quiere, busca más la armonía, eso, no quiere decir que hablemos con Alicia y a Alicia no, a Alicia le gusta competir o que hablemos con Patricia y Patricia, no, pero en general se vio en los estudios acá de estudiantes de la MBA, se vio que se demostraban así, ¿por qué? Porque analizaron los, cuánto dinero estaban ganando después de recibirse de la MBA, ¿no? La tasa de pago era el 10% menos, ¿no? y bueno, entonces, tenemos que, tenemos que analizar, tenemos que ver y eso es lo que, justamente, lo que nos gusta hacer ahora. Este, ahí, déjeme que, esto lo quiero mostrar, fíjense acá, cuando yo estoy en una negociación, cuando yo estoy en esta parte, en la parte de comprender, es como que la parte de comprender, yo no la puedo arrastrar, yo no puedo comprender, comprender, y no solo empatizar con la otra parte, pero si no, simpatizar, y porque yo simpatizo con el otro, yo únicamente acepto la propuesta del otro. Entonces, ahí, acá es donde uno de los temas, donde, por años y años, vengo estudiándolo, vengo viéndolo, acá uno de los temas que, que tenemos que, que ver, ya sea la limitación que sea, porque yo creo que no tengo poder, porque soy latino, porque soy lo que sea, porque soy mujer, lo que sea, si yo me siento menos, tengo que ver, en este tema, en este momento de la negociación, cómo yo manejo, la negociación, cómo yo me preparé para llegar acá, y qué estoy haciendo acá, porque pedir, yo tengo que pedir, yo tengo que pedir, es el paso previo al cierre de la negociación, ¿por qué? Y porque, cuando yo pido, vienen las objeciones, y todos tenemos que buscar las objeciones, no buscar las objeciones, es como, ir a jugar el fútbol sin correr, sí, podés patear muy bien, pero, si no corres, si no, pregúntenle a Sudarabia, o no, ¿quién vio el partido de hoy? Hoy, 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 para todos los argentinos, estuvo duro, estuvo duro, bien, escúcheme, suscríbanse ya, hay más de 1700 videos, en esto, totalmente gratis, que les va a ayudar, obviamente, este libro, búsquenlo, pero, se los recomendamos, y acá está el estudio, ¿no?, de los MBA, el estudio, el hombre gana un 4.3% más en su primer oferta, ¿no?, y las mujeres solo, 2.7, la mujer, cuando ella calcula, cuando ella empieza a calcular los montos, si vos tenés el 4.3% en tu primer, y vos calculás que el año que viene, también, vas a seguir, seguís más, seguís más, seguís más, al final y al cabo, se da como, este, un 10%, se incrementa esa diferencia, año tras año, por eso la importancia, de prestar atención, a este elemento que les mostraba recién, este elemento muy simple, ¿no?, acá, este elemento muy simple, lo tienen en la empática y la historia persuasiva, sigan un proceso de negociación, sigan un proceso, el proceso da resultados, seguir los resultados, te da ansiedad, te marea, sigan su proceso, este es el mejor proceso de negociación, comprendan, planeen y cierren, y acá está, ¿no?, nos lo ha mostrado, entonces, la importancia es que ellos llegan, ¿no es cierto?, ellos llegan a darse cuenta la importancia de preguntar, este, es que el que no pide, no recibe, y ahí está, donde yo quiero que ustedes se empiecen a preguntar, ¿ah?, quiero que se empiecen a preguntar y que empiecen a ver, y hay algo que es muy importante, cuando estamos trabajando, es, ¿qué tipo de preparación estoy haciendo?, ¿cómo me estoy preparando?, pero muchos de ustedes ya están trabajando con nosotros, porque, el no prepararme, lo dijo Benjamin Franklin, el no prepararme, es prepararme para fallar, y ustedes saben eso, todos lo sabemos, pero, nos cuesta, nos cuesta, tenemos miedo, acá en el Instituto de Negociación, te ayudamos, te ayudamos con casos prácticos, con herramientas, feedback, tenemos discusiones abiertas, tutoriales, coaching, clases en vivo, pero clases reales, estamos discutiendo temas reales, en vivo, donde, algo que es interesantísimo, es cada una de las personas, en distintas partes del mundo, se abre y cuenta, en lo que está negociando, lo que le está pasando, y tenemos negociaciones de comunidades, tenemos negociaciones, específicas, tenemos negociaciones de profesor, con la universidad, negociaciones de empresarios, negociaciones entre países, y eso es lo que, realmente, te ayuda, a, 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 a vivir esto, a llevar esto, a seguir creciendo en esto, hay una necesidad, de comprender a la contraparte, en, en, en la parte neurológica, entender eso, trabajar, en tu contraparte, ¿para qué? Para ajustar, ¿qué tenemos que hacer? Ajustar estrategias, o escenarios, o no, no lo están haciendo, no lo hacen cuando están en una negociación, por eso, les digo, el desarrollo del ganar, ganar, muchos, muchos, erróneamente creen, que el ganar, ganar, es una responsabilidad de ambos, y yo les digo una cosa, totalmente, si uno, díganme ustedes, ¿cuándo ustedes fueron a darle a alguien, que no se los pidió nunca? Bueno, si, si está contento con eso, ¿por qué le voy a dar más? Este, y pasa eso, entonces tenemos que, el ganar, ganar, tiene que venir de nosotros, todo este tipo de cosas, acá estamos nosotros, todo esto, manejo de conflictos difíciles, esto es lo primero que vemos, en el, en el trabajo este, de, que hacemos todos los martes, de negociación, yo creo que es, es fundamental, para las personas, que necesitan crecer más, escuchen atentamente, porque, esto es para ti, si, nosotros estamos, en el curso magistral, este el básico, valía, 1459, lo hemos puesto, en promoción, hemos trabajado, donde vas a ver, los videos tutoriales, materiales teóricos, la parte grupal, el coaching 1 a 1, ¿no? con todos los valores, que lo obtenés ahora, en 149, está en 149, está vendiendo en 149, pero, este, en este momento, lo tenés a 99, por eso, si, les interesa, al que le interese, lo único que tiene que hacer, utilizar este código, código 50% off, ingresás acá, linsuain.com, prepararse, está en el chat, linsuain.com, prepararse, cuidado que, si, lo tenés que ingresar ahora, porque si no ingresas, si no cliques ahora, cuando haya otros chats, se va a ir, los chats se van, porque la inversión, en tu conocimiento, te va a pagar, los mejores intereses, eso lo sabemos todos, está acá, y bueno, hasta acá quería hablar, y quería que ahora, este, nos tomemos, ah, déjenme que les muestre esto, fíjense, cuando entran, por favor, cuando entran, ponen acá el código, ¿no? El código promocional, el código promocional 50% off, lo ponen acá, y ponen aplicar, ponen dirección, todo, y de acá vas, y, y te da, te va a dar los 99, ¿ah? Así que acuérdense, va a aparecer 149, eso es lo que vale, pero al poner el código 50% off, te va a llegar a la, la compra, ¿no? Espectacular, las charlas, hemos estado viendo un montón de ideas nuevas, pero este libro, ayuda muchísimo, tenemos que aprender, ¿y por qué? ¿Cuál es, cuál es el desarrollo que ella trae? ¿Qué es lo que ella dice al final? ¿Por qué? Dice ella, bueno, lo que ella nos presenta, que es interesantísimo, ¿cuál es ese? No es mi estudio, ¿no? Este, si bien, yo creo que ha ayudado muchísimo, al desarrollo de la, de la negociación, y que aprendamos, es que, dice, bueno, ¿qué pasa? Las mujeres no, este, no saben, no saben cómo, cómo se puede preguntar, cómo podemos preguntar mejor, consideran, este, temen a ser consideradas prepotentes, o maliciosas, ¿no? hay, hay como cuestiones de que, tenemos que ver, y cada uno de, de nosotros tiene que ver eso, yo estoy preparado, nosotros, algo, muy útil, que hacemos, acá en el estudio de negociación, es, preparar a la gente, a que pida, preparar, estudiar, trabajar con ellos, para que ellos, pidan, ¿no? y una de las cosas que hacemos en la preparación, es justamente eso, trabajar en cómo vamos a pedir, este, fíjense acá, porque las mujeres, dice, pueden ceder demasiado fácil, y eso es para cada uno de nosotros, está cediendo demasiado fácil, este, muchas veces te conviene ceder fácil, muchas veces no te interesa seguir, muchas veces tenés problemas, a que, a que pueda haber conflicto, este, suponen que las reglas de juego son fijas, que lo que se dice es, es todo, es únicamente eso, son temas, que debemos pensarlo, ¿no? este, no solo en la mujer, acuérdense, lo hagamos bien, este estudio no es nuestro, este estudio es de un libro, pero que ayude, a todos nosotros, a ver, que si no estamos cometiendo, algún tipo, de errores, similares a esto, porque, debemos mejorar, ¿no es cierto? y la forma, en que debemos mejorar, es esta, es, primero debemos tener, y debemos buscar, obtener más información, ustedes ven, en la empática, historia persuasiva, donde trabajan claramente, que al principio, es comprender, comprender a quien, al otro, no, nos olvidemos, uno de los grandes errores, es ir a una negociación, a que el otro, me comprenda a mí, acuérdense de eso, porque, todos hacemos eso, el sentido común, nos dice, no, no, yo voy a explicarle, no, la idea está, en que te hayas preparado, unite al curso nuestro, unite a lo que estamos haciendo, todos los martes, vas a ver, prepárate primero, para ir a la charla, para ir a escuchar, segundo, admitir que uno merece más, pero, ¿saben algo, que hoy en día, hay que actualizarlo, este libro, es, cómo, ustedes, cada uno de ustedes, puede traer, más valor agregado, a la discusión, que eso es lo que tenemos que aprender, en mi libro, yo lo explico, la idea es, es plantear propuestas, que generen sinergia, y demostrarle con empatía al otro, que podemos generar sinergia, entonces, pedimos más, pero, ambos, nos llevamos más, hemos visto, libros como, el último libro de la Universidad de Yale, la Universidad de Yale, donde nos explica, cómo dividir el pastel, y nos muestra que, cuál es una de las características principales de eso, la creación de valor, cómo puedo crear valor, si yo no confío en el otro, y no hablo, no pregunto, no digo nada, y no, bueno, listo, qué más, qué más, qué más, bueno, sí, no, sí, no, tenemos que ver, el ganar, ganar, es una responsabilidad de quién, tuya, nunca creas que el ganar, ganar, es una responsabilidad del otro, es un gran error, superar tu miedo a preguntar, pero, una de las cosas que hemos descubierto, el miedo de preguntar, es porque yo no tengo una buena propuesta, cuando uno ve, cuando uno utiliza, en la empática historia persuasiva, déjenme que les muestre, muestre acá, este, déjenme que pare de compartir ahí, tengo que mover esto, cuando uno ve, en la empática historia persuasiva, y uno ve que, acá está, cuando, estamos acá, cuando yo estoy, en esta propuesta, lo que yo genero, en esta propuesta, es algo que me ayuda a pedir, una buena propuesta, hablarle, a tu contraparte, en una forma inteligente, de lo que, vos comprendes, de la necesidad, y el problema del otro, es lo que te da, pie, a pedir, cuando estos eslabones, no van, tan unidos, es como una persona, está hablando, tratando de entender, la necesidad del problema, y trata de cerrar, trata de cerrar, trata de buscar, qué pasa si no hay arreglo, todavía ni, ni escuchaste la propuesta, por eso, acuérdense, una buena propuesta, va a generar, que ustedes puedan pedir, y trabajar, en esa parte final, no, en el, en el libro, este, hay algo que, que les, que les aconsejo, en mi libro, es la parte de cómo, cómo buscar información, qué preguntas hay, hay más de, un puesto más de 110 preguntas, que son genéricas, y que te ayudan, a trabajar, para el que no tiene el libro, por favor, acuérdense, fue Amazon Best Seller, está, en el, en el candle, está, en audio libro, lo tiene en audio libro, el libro, Amazon.com, y si, lo obtienen, por favor, que yo creo que, cada uno de ustedes, lo tiene que tener, este, es importantísimo, y, busquen acá, vayan a este lugar, en este lugar, donde pueden escribir la opinión, y una vez que, pongan la opinión, acá más, una vez que escriban la opinión, de ustedes, por favor, escríbanme, este es mi, celular, me escriben acá, el celular, Estados Unidos, 001, Estados Unidos, 412, 915, 5483, escríbanme, y vamos a tener una charla, te voy a agradecer muchísimo, y que me mandes, este, tu comentario, del libro, por favor, no nos olvidemos de algo, sigamos aprendiendo, y yo los desafío, a que ustedes piensen, hombre o mujer, en donde es, donde ustedes no piden, a quien no le están pidiendo, como ustedes tienen que, mejorar eso, hay algo, fíjense lo que dijimos al último, no, que información, estás buscando, no, estás buscando información, cómo obtenes información, por qué, el comprender, por qué es tan importante, el comprender, admitís que te mereces más, si no te mereces más, salí a buscar valor, busca elementos, que a vos no te cuestan, y al otro, les gusta, al otro lo valora, busquemos valor, para qué, para poder pedir más, para superar eso, está en nosotros, el ganar, ganar, está en nosotros, negociar es parte, de todo buen negocio.